Están exigiendo en Brasil que las Fuerzas Armadas expliquen. Las Fuerzas Armadas de Brasil tienen una factura por una compra de 35,000 comprimidos de Viagra. ¿A poco necesita explicarse eso? Pues ya se sabe por qué los compraron. ¿El ejército? Pues, a lo mejor andan mal en sus relaciones. Ah, chis, ¿y entonces qué afecta en su desempeño? ¿Por qué se lo cargaron al ejército? Ustedes ya pueden estar firmes, ya. Claro, claro. ¿Para qué otra cosa iba a ser? No van a decir en descanso, ¿verdad? Ay, Manel, ¿qué preguntas haces? Por ejemplo, un amigo, no voy a decir su nombre, su pareja controlaba a los Viagra. Entonces, los tenían en una copa grandota. Y la mujer los contaba. Y si faltaba uno, le decía, ¿con quién te lo fuiste a gastar? Legítimo, real. Cállate, yo te platico que un amigo... Se fue a Acapulco. Oye, ni carnaval siquiera, nada. No están al frente de batalla. La pandemia, estuvieron confinados en casa. ¿Qué? ¿Cuántos? Que me digan cuántos hombres, cuántas mujeres hay. Y por ahí vamos sacando promedios. Entonces, qué impresión. Y además tener el cinismo de cargarlo a la cuenta del ejército, de las fuerzas. ¿Cómo que no? Y esto no puede ser si una autoridad superior no lo autoriza. Se dio cuenta de la tristeza que tenían todos los soldados. Muchachos. Entonces, hay que levantarles el ánimo a estos hombres. ¿Tú también? Por cierto, que ahorita que vi el gato Cosme, es el gato de Alejandro. No, 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 no. ¿Cosme? ¿Qué? No, nada, nada. Me acordé de un chiste. Es que es al revés. Alejandro Rosas es... El feliz... Dueño de Cosme. Dueño de Cosme. Un cachorro de jaguar negro se encontraron ayer en el aeropuerto de Mérida, Yucatán. Una caja de madera. Y les llamó la atención. Revisaron los papeles. Y no coincidían con lo que venía. La abrieron y un jaguarcito negro. Negro. Está precioso. Precioso el condenado. ¿Verdad que se parece...? Es como un gatito. Tal cual. Tal cual, pero precioso. tiernito se le ve su carita. Que lo estaban enviando para un cliente. Por mensajería. ¿Qué imagen estamos dando al mundo? Además es especie en extinción. Sí. El jaguar negro. Cuando en muchos países hay muchas personas, quizá no todas en todos los países, pero hay personas preocupadas por mantener las especies, que puedan vivir en el hábitat adecuado, cuando son respetuosos. Aquí rompemos con todas las reglas, a vidas y por haber. Cuando no traficamos droga, traficamos animales, traficamos personas. ¡Qué barbaridad! Bueno, no hay que olvidar que ese es el segundo comercio ilegal más importante del mundo. Y estamos hablando de los que asuelan los grandes parques nacionales de África, Borneo y otras zonas selváticas. Y no se diga Brasil, pues, que son perseguidos a costa de muchas vidas por parte de cuerpos de guardabosques y de resguardos, que tienen que combatir con armas automáticas en contra de los asesinos de elefantes, de gorilas, de rinocerontes. Es un drama, porque el gran drama es que haya personas que les importe un rábano, que se extinga la especie, porque para ellos, bueno, ya hallaremos qué extinguir en la siguiente. Y también la ignorancia, la ignorancia de muchas personas que le dan gran jerarquía a las medicinas tradicionales, sobre todo la china, que se basa en buena parte en productos que se extraen de animales en peligro de extinción. Parece que casi se especializa en eso, ¿no? Tienen que sacar la vesícula biliar del tigre. El tigre está en peligro de extinción, no te interesaría más de un gato, porque no, 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 tiene que ser de tigre. ¿Por qué no se ha abatido eso a pesar de ser una ciudad? Porque hay gente que lo defiende, hay gente que lo considera un patrimonio cultural de esas civilizaciones, y esas civilizaciones con unas comillas muy grandes, ¿no? Que es precisamente el regreso de prácticas horrendas en muchos gobiernos que privilegian mucho su civilización. Rafael Larganza, buenos días. Ustedes son un gran equipo, muy simpáticos y agradables. A excepción de ese señor Manuelín, de verdad, es insoportable, necio e ignorante. Qué bueno, así engrandecen más mis compañeros. No, pero qué bueno que aquí no hay ningún Manuelín. No, sí se entiende de quién quieren hablar. En compañeros, de nada por hacerlos brillar más con mi ignorancia. Pero, por ejemplo, cuando te dicen así, es como si estuviéramos en la secundaria, ¿no? O sea, ni siquiera hay imaginación para insultarte bien. A mí se me ocurren diez cosas que te podría decir. Pero no lo harás, no lo harás. A ver, a ver, a ver, a ver, nada más dime una. No, qué bueno. Pues dales ideas para que... Son unos chiquitos. Dales ideas. Miren. ¿Cómo se cuenta? Por ejemplo, a mí alguna vez me llamaban... En algún momento de la preparatoria vendía pan a domicilio. Ahí en satélite. Entonces, mi apellido Rosas, me empezaron a llamar Roscas. Así es. O sea, ay, ¿cree que te insultan diciéndote Manolín? Pues no. Pues no, exacto. Es como de, ay, este, el compañero de la secundaria que le voy a poner un apodo. Sí, no. No. La verdad es que siempre he tenido esa cuestión de que la gente no capta el nombre. Y lo cambia, lo transforma. Ay, no tiene importancia. Miren, desde Chile, el futbolista de la selección mexicana juvenil, Benjamín Galdámez. Este sí está mal, ¿eh? Galdámez. Galdámez. Gracias, Aden. Benjamín Galdámez. En sus redes sociales dice... Ya párenle. Ya párenle. Soy un ser humano. No se metan conmigo. Ahí muere. Yo no sé quién es el desdichado que está compartiendo mi número privado. Pero por favor, párenle. El futbolista recibió mensajes que dicen... ¿Cuándo te matas? Malo de... Desecho. Ojalá mañana despiertes y encuentres a tu mamá muerta, a tu papá descuartizado y se caiga el avión de tus hermanos. Son algunos de los mensajes que recibe este futbolista después de que fue expulsado en un partido allá. Luego de ser expulsado en el partido entre Unión Española y Colo-Colo, este futbolista de la selección mexicana ha recibido estos mensajes y dice... Párenle, por favor. Pero puede denunciar y localizan a quien le envía los mensajes. ¿Quién filtró su teléfono? Eso sería lo... su número, ¿no? Pues sí, pero ahora también tienen redes sociales y están comunicándose con su... Mira, así es en redes. Ahí podría denunciar acoso y demás. Pero pues así son las redes. Si son redes sociales, así es. Lo grave es que alguien haya dado su teléfono y que entonces le estén mandando directo a WhatsApp o algo así. Sí, algunos son mensajes directos. Ah, pues entonces hay que cambie el teléfono. Ni modo, aunque tengas 10 años con él. Porque ahí sí ya no hay manera de que te zafes. Pues ahí está. Esas sí son amenazas pesadas. Esas sí las que me va a decir Alejandro ahorita. Emma, buenos días allá y tardes acá. Saludos desde la Haya en Holanda. Ay, qué padre. Hachis, achis, achis. Qué lejos está del teléfono. Haya sido como haya sido. Sí la haya. Alejandra. Saludos a Alejandro Rosas y su gato. Por mi trabajo no podía escucharlos, pero estoy de vacaciones y aquí estoy. Ah, un saludo. Yo pensé que había renunciado para escucharnos, pero qué bueno que somos. Sí, al frente. Un cuentaviente que se resistió a un asalto aquí en la colonia del Valle, herido. Bueno, hay una grabación de una cámara de seguridad donde se observa que la víctima camina junto a su esposa. Cuando un sujeto les da alcance, forcejean, llega el cómplice a bordo de una motocicleta y en ese momento cae el cuentaviente. Las víctimas le entregan sus pertenencias antes de escapar. Junto a su cómplice avienta un objeto a la calle. Rápidamente se reportó al herido de bala. Y dicen que acababa de sacar 40 mil pesos. Y qué curioso que los delincuentes sabían que traía 40 mil pesos y lo fueron a seguir casi hasta su domicilio.